Recordar la convocatoria del café pedagógico, este es el cuarto café pedagógico que hacemos desde el Instituto Nº 60, siempre pensando en la formación docente de los estudiantes que se están formando y de todos los docentes de la zona. Bueno, el invitado especial de este año es Carlos Esclíar, él es investigador de CONICET, uno de los principales investigadores y también trabaja en el área de educación de Flaxo y es docente invitado en universidades europeas y latinoamericanas y ha publicado montones de libros y artículos. El eje que vamos a desarrollar este año se titula La fragilidad de estar juntos y escribir el oficio de enseñar. Un poco la problemática gira en torno de, bueno, lo que significa estar juntos en una institución educativa y por eso es posible para todos los niveles, qué hacemos en las instituciones educativas, cómo educamos, desde dónde, cómo incorporamos al otro. Y sobre todo este último eje, Esclíar trabaja siempre desde la noción de diferencia y desde ahí piensa la pluralidad de las infancias, la pluralidad de las adolescencias, del sujeto que aprende y del que enseña. Exacto. En ese sentido ha cambiado muchísimo en estos últimos años, yo diría 10, 20 años, esta cuestión de tener esta mirada para dentro de las instituciones, nuevos actores, nuevas situaciones dentro de las escuelas a las que los docentes por ahí tienen que hacerle frente, ¿no? Sí, sobre todo aprender siempre, seguir aprendiendo de leer los contextos, las demandas de las nuevas generaciones hacia los adultos que estamos encarados de darles una respuesta ante esto y como institución educativa, como institución de cobijo, de cuidado, de vínculos, de creación de sostén, bueno, en sociedades que estamos queriendo habitar de otra manera, ¿no? Bueno, por eso el elegido es él, porque trabaja mucho estas temáticas y bueno, estamos con muchas expectativas, hay muchos inscriptos, por eso hasta el momento el café se desarrollaba en el instituto como una identidad propia que tiene que ver con el encuentro, con el estudio, con la formación y este año se va a realizar en el Club de los Abuelos, es a las cinco y media la acreditación y comenzará alrededor de las 18. No obstante, el cambio de espacio, no queremos perder la identidad de lo que significa un café pedagógico. Un poquito rápidamente, estamos por ahí, el colectivo docente, muy acostumbrados a ir a congresos donde la relación es unidireccional y siempre nos quedamos con ganas de interactuar, preguntar o no nos animamos a. Entonces, pensando en los estudiantes y también en los docentes, el café pedagógico busca un segundo momento después de escuchar al invitado especial donde se interactúan en las mesas y se provoca la circulación de la palabra, el intercambio, para luego ir al cierre en un intercambio con él. Siempre el invitado especial además circula por las mesas. Entonces, esta cotidianeidad de contar con quienes leemos y verlos y estar entre nosotros, circular, hace que la relación teoría y práctica no sea tan ajena, la relación de quien escribe y quien vive las prácticas día a día no sea tampoco tan distante. Un poco son los objetivos del café. Exacto. Un poco esa es la dinámica para la gente que a lo mejor no es, o sea, no tiene a nadie conocido dentro de la docencia, el común de la población y no sabe lo que es un café, está muy bien explicada esta dinámica. Como instituto, seguramente ustedes se sienten orgullosos de poder traer a la localidad este tipo de eventos de convocatón. Sí, por supuesto, y bueno, contamos con el apoyo de la municipalidad, siempre instituciones que nos van mancomunadamente dando siempre una mano, así que, y después, bueno, el trabajo institucional, ¿no?, que estos eventos siempre requieren. Exacto. Van a tener seguramente la participación de profesionales de todas las escuelas de la zona, escuelas con las que ustedes tienen una relación muy estrecha porque trabajan en diferentes proyectos. Sí, sí. Incluso vos decís muy bien, no solo docentes, sino psicopedagogos, psicólogos, este, bueno, que les interese la temática, porque, bueno, porque son problemáticas que exigen el trabajo interdisciplinario, en las escuelas, en las instituciones, en las comunidades, ¿no? Exacto. ¿Todavía hay lugar para participar este 14? Sí, 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 todavía están abiertas las inscripciones, así que redoblo la convocatoria, redoblamos. Bienvenidos el que quiera acercarse. Hay, siempre pedimos que se inscriban previamente en el Facebook y simplemente para contabilizar nosotros y poder organizar la cantidad de gente y manejarnos con esto, ¿no? Así que, bueno, los esperamos. Igualmente, quien nos inscribe previamente puede venir ese día, no hay ningún problema. Reiteramos entonces la fecha, la hora y el... Bien, jueves 14 de junio a las 17.30 en el Club de los Abuelos.